Hola amigos, hola de nuevo, sé que hace, bueno, no hace mucho que he subido un vídeo, pero esto es más o menos algo improvisado, digámoslo así, que está improvisado, es que esto es una joya de oro, y diréis, ¿por qué? Manuel, bueno, vamos a verlo por nosotros mismos, porque esto es ridículo, no sé ni cómo titular este vídeo, pero solo hay que ver esto, que estás en Instagram, para que lo digáis, Instagram es, eh, es bueno y demás, viven en, yo que sé, en Chupilandia, en el mundo de chocolate, no, aquí hay gente que apoya este tipo de cosas, y más o menos lo voy a traducir, porque es que, es que me está riendo muchísimo, y digo, joder, ¿por qué no compartirlo con todo YouTube? Bueno, con la gente que me puede ver, porque es que es, es hostia, vamos a leer por el principio, que bueno, entonces, la primera cosa, en plan, pone bro, que es como hermano, en plan, should not be used by females, en plan, que esto no está usado, el bro, eh, por las mujeres, por las féminas, por decirlo así, de una manera muy, eh, que es, no está usado por mujeres, ese tipo de palabra, no sé qué es lo que quiere decir con esto, pero cuidado, esto, no es lo peor, eh, y dice, why cows are racist, here is why, y, bueno, o sea, mamante, seguramente lo encontraréis igualmente, o sea, no es tan complicado, o sea, encontrarlo, y pone aquí el porqué, las vacas son racistas, dice, this cannot go any longer, cows must be held accountable for their racist nature, please, please read the full article before making silly remarks, y aquí, básicamente, eh, que dice, what is a cow? A cow is a fully ground female animal of a domestic breed of ox, que ox es básicamente buey, eh, creo, kept to produce milk of beef, o sea, que produce leche, o bueno, carne, Cows are typically found in countries, sites, and in farms around the world world, in the last year, Brazil has the largest cattle inventory in the world, followed, eh, enclosed by India, According to the FAO, the world has approximately 1,468 billion cows, Bueno, es una tontería, que, madre mía, o sea, ¿dónde, dónde cojones ve the white supremacist? España, Y se supone que produce milk to feed their offspring, Eh, dairy cows need nutrition, food, weight, bla, 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 La milk produced by cows is white! Y lo pone aquí en plan, ¡Ay, Dios mío! La química, amigos, la química es racista, tendría que ser negra. La leche tendría que ser negra. This is racist, multiplex, alarms and body questions that must be brought to your attention. Why is the mean that cows produce white and not yellow, black or hispanic? ¿Qué cojones se droga esta persona? Necesito saber el camello que tiene. Aquí dice en plan que por qué la leche es blanca, por qué no es amarilla, por qué no es negra, por qué no... No sé por qué ponen aquí hispanic, que de por sí está diciendo... está siendo racista. O sea, ¿se va a pensar así? ¿Por qué hispanic es un color? ¿No es racista llamarlo hispanic? Vamos de aquí a ponernos moralistas en plan un poco adrede para hacer un poco de humor, eh? No me estoy ofendiendo, simplemente me hace gracia. In the fourth century of years, cows have been producing white milk as humans above who wrote these years. So did their capacity to symbolize things. Right now, milk is being used as a symbol for white supremacy. Aquí dice en plan, básicamente, que la leche está siendo usada como un símbolo de la supremacía blanca. Y que los extremistas cruzan Twitter y Instagram secretamente poniendo la leche y a las vacas emojis. Y que llama a todos los medios sociales para banear toda la leche y todo... Aquí dice, básicamente, que why Simon says is sexist chilene porque es un hombre, seguramente. Vamos, no hace falta ver mucho más, o sea... Aquí vemos que más me hizo gracia ser de Minecraft, pero ya hablaremos de Minecraft. Bueno, se carga la página, que eso también... Vamos, que tiene muchísimas cosas. Es que tiene tantas cosas que es que... Por eso digo que es una joya, alma mentística para hacer un vídeo. Y dices en plan, ¿qué cojones se le pasa a la cabeza como para decir este tipo de cosas? Yo quiero saber el... El de camellu. Knock, knock. Jokes discriminate against the homeless. Aquí dice que knock, knock. Las bromas de knock, knock. ¿Quién es? O sea, aquí, toc, toc, ¿quién es? Discriminan a las personas que no tienen casa. A los vagabundos, ¿puedo decirlo así? No sé cómo traducir. Homeless. Pero digamos así, sí, a las personas que no tienen casa. What the fuck. Esto era, dices, un chiste en plan de... Yo que sé, de... Jaimito, que es muy común en España los chistes de Jaimito. Y dirá que son también sexistas. Porque no utiliza a una mujer como broma. Pero imagínate que haces un chiste como mujer en plan, en ese sentido, poniendo a una mujer como protagonista del chiste. ¿Dirían que también es machista? ¿Por qué se están riendo de la mujer? No sé, es que a veces no entiendo este tipo de cosas. Aquí también dice que How Roads, que sean las carreteras, promocionan también la supremacía blanca. Supongo que es porque estos negros y las rayas son blancas. Lo cual no sé... Vamos a leerlo. Tengo curiosidad que pone. No sé por qué. Es que, yo os digo, que esto es una joya armamentística. Aunque esté en inglés, más o menos os rota lo busqué. En base de aquí dice que las carreteras están definidas como White Ways, leading from one place to another. O sea, básicamente que lidian de un lugar para otro. O llevan de un lugar para otro. Especialmente cuando... Específicamente... O sea, que puede, básicamente, utilizar un vehículo. A universal rule of thumb is to make roads black in color. However, roads are plastered with text, signs and symbols topically painted in white. Vale, aquí creo que se está diciendo de los carteles estos que ponen en plan de ceda al paso. Los otros, yo que sé, el de las curvas. El de... Es que tampoco sé de conducir. O sea, no me acuerdo de todos. Estoy intentando acordarme porque de blancos son los... Bueno, no sé de los de Estados Unidos aquí. Los que son en blanco son en triángulo o el triángulo al revés, que es el ceda al paso. Y son para indicar un peligro o a una advertencia. Si mal no recuerdo. ¿Veis? Que tampoco me he sacado el carnet de conducir. O sea, no tengo ni siquiera ni coche. Pero creo que es eso. Tampoco os pides mucho de mi palabra. Pero básicamente se está quejando de las señales, de los símbolos que están pintados en blanco. También creo que las azules, que son las obligatorias. Está el fondo azul y el resto, la flecha, a lo mejor es blanca. Y se está quejando. Se está quejando de ello. Y aquí dice, la verdad. Lanes are created by dotted by four white lines running. Bueno, básicamente las líneas estas de separación que separan una carretera de otra. Ya sabéis, una dirección de la otra. Bueno, mejor dicho, un sentido que el otro. Es que no es lo mismo dirección que sentido. Dirección es cuando cambias de dirección. Y otra cosa es cambiar el sentido. Que es ir al otro lado contrario. O sea, ir, yo que sé, en sentido contrario. Es básicamente ir tu coche hacia, yo que sé, hacia el norte. Y los otros coches están yendo hacia el sur. Se van a chocar contra ti de frente. O sea, en este sentido. No sé si me lo explico muy bien. Y que dice que el de FAD, la razón de... Que dice que los conductores obedecen las reglas de las líneas blancas que separan las dos carreteras. Pero tú qué crees, que tienen ganas de chocarse con el conductor de la... Que dice que es una forma de opresión. Mira. No voy a decir nada. Amigos, vamos a hacer guarros. Y esta... ¿En serio? ¿En serio? Me está diciendo que lavarse las manos después de utilizar el baño, o antes de utilizar el baño, o antes y después de utilizar el baño, que es lo que se debería. Que algunos no lo hacéis, que es lo que sois unos guarros. Y esto tiene 50... No, 5.850 me gusta. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué es? Y esto no está... Y esto no está cancelado. O no está... Y esto no está suspendido. O sea, ¿qué cojones? O... O... What the fuck. What the fuck. Solo digo eso. What the fuck. El meme de Abro. Dice los gemenes. People generally wash their hands after using the bathroom for reasons relating to hygiene. According to science, fix contain a lot of germs and bacteria. Some bacteria. Some bacteria, species, 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 algae, house, including E. coli, sigilla, Staphylococcus. Bueno, el E. coli, el Sigela, no sé si es igual. O el Staphylococcus. O el Staphylococcus. Como se llame, no me acuerdo cómo es el Staphylococcus. Eso, Staphylococcus. El Staphylococcus aureus. Que yo estudié microbiología. O sea, he visto bacterias con un microscopio. Me van a decir a mí que los gérmenes, como el E. coli, no existen. Mira, yo hice un experimento. Bueno, hicimos un experimento mi compañero y yo. Os lo voy a contar un poco ahí. En microbiología. Hicimos un medio experimento. Bueno, era un experimento de drogas. Teníamos que coger un objeto. Cualquiera. Yo que sé, a lo mejor el pomo de la puerta. Y cogerlo con un algodoncillo. De estos bastoncillos de los oídos. Que utilizabais. A lo mejor antes. No sé si os acordáis de ellos. Pues con esos. Los reservábamos a lo mejor por el pomo. Por donde sea. Por el suelo. Nosotros. Cogimos una balleta que estaba allí. Que estaba bastante sucia. La verdad. Cogimos con los guantes. Con la balleta. Reslegamos el bastoncillo. Y lo reservamos todo por la placa Petri. Bien. ¿Qué es lo que salió? Pues salió. La mar de Cristo. Y en teoría teníamos que contar las colonias que había. Había tantas. Que hasta la misma profesora nos dijo. Que no podíamos contarlas. Daros cuenta de eso. Y me estáis diciendo. Que no existen las... Fijaos lo ridículo que es. Que están intentando decir que no a la ciencia. Básicamente. Dice la bacteria that your skin is exposed to while you're using the toilet we are already living inside your instant tense. Básicamente está justificando que la bacteria que tocas ya está viviendo en tus intestinos. Por lo tanto, Básicamente es contradictorio la razón de lavarse las manos. Y que no supone ningún peligro para tu piel. Esta mujer podemos mandarla al pasado. Para que haga ese tipo de cosas. Y mira. Si esta chica o chico no sé qué es. Si se caja mucho del feminismo de ese tipo de cosas. Y activismo y cosas tonterías que ponen aquí. Seguramente es mujer. O sea. Tonta. No todas las mujeres son así. No creo que ni de coña. Pero muchas veces en este perfil... Puede ser bastante mujer. O puede ser un hombre aliado. Pero muy metido en la cabeza. Que quiere... Quiere... Quiere cosa. Quiere algo. Quiere tula. Quiere meter la tula en... En las cuevas. En cualquier forma. Seguramente. Y bueno. Básicamente es... Es que... Es que tiene cojones. Aquí va a ser... Dice que... Why all gun owners should be charged with murder. Que va a ser de que todos que tengan un arma. Que dirían ser cargados por asesinato. Tú sabes lo que es un asesinato. No me voy a... No me voy a... No me voy a... Ni molestar. No me voy a ni a molestar. Why light bulbs... Que son las bombillas. Promote why supremas. Es que... Es que digo que... Why it's okay to sit yourself. ¿Quién dice que tenemos que cagarnos? ¿En qué sentido? En forma metafórica. Porque a veces... Sí que lo hacemos. En el sentido. Me cago en todo. Y todo también te incluyes a ti. O me cago en... Dios. Aquí... Bueno. Los cristianos me lanzaréis mierda. A parte con razón. Pero es un dicho que se dice. A fin y al cabo. O me cago en... Tu puta... O me cago en... Bueno. Me cago en todo cagable. No hay más. Y que dice. ¿Por qué? Está bien cagarse. Que es natural. Amigos. La radiación es muy natural. Y a grandes medidas es malo. O sea. Los terremotos son... Son naturales. Y no ponen... Mira. Los agujeros negros son naturales. Suceden de forma... Natural. Y no son buenos. No tiene por qué ser buenos. Mira. A esta mujer. Yo le mando un agujero negro. Y dices. Es que es natural. Venga. Cómete el agujero negro. O bueno. Que él te coma a ti. Me da igual. ¿Por qué voy a...? Porque total. Estamos condenados. Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado, amigos. Dios nos ha abandonado. ¿Y qué dice? Eh... Bueno. Que los humanos have been sitting since the beginning of time. Bueno. Eh... Si... Si fuera por eso. Mira. No voy a hablar. ¿Por qué? Es que... Que tiene beneficios y todo. Madre mía. ¿Pero qué? ¿Por qué se fuma esta? ¿Sabes? Se fuma unos... Porros... Grandes, ¿eh? De estos... Que contienen sustancias... Sustancias peligrosas. Sustancias... Eh... Poco... Bueno. Bueno. Not souring for weeks is beautiful. Que no ducharse por semanas es... Mira, ahí dice... Oh... Or months. ¡Or months! O sea, o meses. Que luego hueles a pito. Que luego hueles a mierda. Que la gente se va... A... 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 A dejar de ti, ¿no? Y no porque seas feo. Sino porque hueles a mierda. Dúchate. Cerro de mierda. Dúchate. Hijo de puta. Que no cuesta nada. Encima que tienes... Ese... Tietamente privilegio. Puto blanco de mierda. Encima que tienes esa... Ese poder de poder ducharte. Encima no te vas a duchar. Que por lo menos mantienes... Además, la lépera. O... La peste. O no sé qué tipo de pestes había. Que... Eran porque no se duchaban. Y no sé... Bueno, realmente. Antiguamente no se duchaban por años. O una vez. Al año. De vez en cuando. En plan de... Oh. Me voy a duchar. O me apetece. ¿Por qué? No sé. Me agradezco Dios. Es natural. Y dice... Chew in free American sour at least once a day. Madre mía. Que los americanos no seduchen. Me importa poco. O sea. Madre mía. Haz lo que quieras. A mí me da igual. Si te vas a morir. Y encima pone liberal. Es que me cago en su puta madre. Es que me cago en su... Me cago en su padre también encima. Me voy a cagar en todo... En toda su familia. Madre mía. ¿Quién ha criado esta cría? Madre mía. O crío. No sé ni a lo que es. No voy a aceptar su género. No sé a qué se... Que me lance... Es que me está haciendo una risa. Why history is sexist? Bueno, a ver. La historia de por sí es historia. No vas a cambiar el pasado. Que sea o no machista o que sea gilipollesco. Hemos hecho millones y millones de guerrero. Hemos hecho millones y millones de guerras. Nos hemos matado por tonterías. La mayoría de ellas, algunas entre poder, dinero y religión. La más creo que es dinero. O entre dinero, poder y religión no estoy seguro. Entre esas tres. Pero la mayoría ha sido seguro que entre las tres juntas. Pero no podemos cambiar el pasado. O sea, sí. 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 No vamos a cambiar la historia. Que sea o no sexista, me la suda. Es así. Y punto. Acéptalo. Obased people should be able to vote twice. Claro, bueno. Como, claro. Esto sí que tiene sentido. Mira, fíjate. Dejadme que me sufre. No, es broma. El sentido de como están gordos. Son dos personas conjuntas. Es así como se forman los gordos. Por eso pueden votar doble. Porque son como dos personas. Son dos. Bueno, a veces son tres yo. Porque yo soy un esqueleto andante. No me habéis visto. Pero yo soy un esqueleto viajero. Yo nací esqueleto. Tengo piel gracias a la divinidad. Viva Cristo Rey. Yo qué sé. Madre mía. No vamos a leer las razones. Porque mira, no tengo ganas. If you go to the gym. You are fat phobic. Bueno. No voy al gimnasio. Es algo que me falta por hacer. Fui al gimnasio, eh. Fui al gimnasio. Las cosas como son. Me falta ir al gimnasio a lo mejor más. Pero bueno. Algún día volveré. Algún día volveré. Solo por el meme, eh. Joder. Se me está desgastando la voz. De las tantas risas que me estoy pegando. O sea, esto es buenísimo. Esto es el mayor chiste de la historia. Espero que esto sea troll. Porque es que estos... Mira, si esto es troll. Es magnífico. Es magnífico. Esto es una obra de arte. Una obra de arte de mierda. Pero es una obra de arte. Tenéis que valorarlo. Tenéis que admitir. A ver, hijos. Tengo una amiga que, bueno, no está muy delgada. No puedo ser gordofóbico. O sea, no me jodas. Madre mía. Y a mí me igual, mía, que sea gordo o no, me ayuda. Pero es verdad que estar gordo no está bien. O sea, puedes sufrir ataques en el corazón. Puedes sufrir otro tipo de ataques. Puedes incluso tener más posibilidades, creo que, de, bueno, de muchas cosas. O sea, estar gordo en el sentido de obeso no es bueno para la salud. Tampoco estar muy delgado, eh. Tampoco estar muy delgado. O sea, en ese día anoréxico o tener bulimia. No es bueno. No es bueno. Tener, es más bien tener un equilibrio. Entre estar bien. Estar físicamente bien. Y yo, a ver. Madre mía, yo tengo tanto pelo. Yo tengo tanto pelo. Que, que... Que pazco aquí hippie. Hace que no me corte el pelo días, eh. Y por pocas ganas que tengo de salir. Que ahora mismo es invierno y con el frío que hace. No es por otra cosa, eh. Que ahora mismo me cortaría el pelo porque me está estorbando de una manera que me cortaría un poco el pelo, eh. Por lo menos las puntas y un poco más. En que, básicamente, si tenemos pelo, odiamos a los pacientes de cáncer. Esta... Bien, fíjate. Es curioso que me digas esto teniendo un perfil con pelo. O sea, que con un avatar que tiene pelo. Dime tú, Barsone, ¿cómo me justificas esto? Si tú, entonces tú también estás obviando a los pacientes de cáncer. Pésalo así. Este avatar tiene pelo. Y estás promocionando. ¿Cómo era? Tú dices... Your Promote? No, básicamente, estás... Sí, promocionando. Tu odio hacia los pacientes de cáncer. Deberías sentirte avergonzado o avergonzada de ello. No, 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 no. No me... No me... No te me excusas. Why is okay to eat your earwax? ¿Qué es earwax? Voy a buscarlo, eh. Es que no sé lo que es. No tengo ni idea de todas las palabras del mundo. Mira, no se está cargando el puñete de los teléfonos. Bueno, mientras voy a aprovechar... A ver... Traductor. Que sepáis que no sé tanto en inglés. Como vosotros, que sois unos entendidos. Bueno, estos ni siquiera saben español. Así que se creen que todo Latinoamérica es México. Cera de oído. Ah. Eww. Eso es... No quiero desarrollar el dyslexia. Es que es buenísimo. Why is it okay to eat your earwax? ¿Qué puto asco? O sea... Sinamente es que... Madre mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué? Nunca mejor dicho. ¿Por qué deberías beber tu menstruación? Parece que no lo entiendas en el verano. ¿Por qué deberías beber tu menstruación? Eww. Eww. Yo es que me da asco de por sí la sangre. Pero es que... Lo peor que me da asco... Son los coágulos. No la sangre. La sangre la puedo soportar. ¿Por qué no me importa? Pero es que... Los coágulos eso... Pensadlo de... Eww. No solo yo. Pregúntaselo a cualquier mujer... Normal. Pero es que los coágulos dan mucho asco. Y tengo una hermana que tiene... Bueno. Que tiene... 25 años. Así que... O sea... Ciertamente sé lo que es la menstruación. Porque... Vivo con... Con mayoría de mujeres. Bueno. A media. Pero... Dan poco de asco. La verdad. Dan poco de asco. Mucho. Eh... No voy a leerlo. נ excepto. If you eat meat... You're a murderer. Bueno. You're a killer. You're a murderer. Mar-drer. Mани결. Mar-drer. ¡Es que más sombra del inglés madre mía! If you own a pet, you support a slavery All my friends, all my friends or friends, if you have mascots, you support the slavery I'm not going to read it because it's not worth it If you walk, you hate disabled people So, if you don't have autism, do you hate the autists? I don't know, I mean, explain to me We have to be all discapacitated, that I hurt a car What the fuck? Espero, espero que no seas tan hipócrita para tu andar Que vayas a trabajar, si es que trabajas, que lo dudo O a estudiar, que también lo dudo O a cualquier sitio Sin utilizar ni piernas, ni brazos Nada Quiero que vayas con la puta lengua De un lado para otro Me da igual de donde hasta donde Por mi como si vas desde tu habitación a la cocina O desde donde estés hasta la habitación siguiente Quiero que vayas con la lengua Nada más con el músculo más fuerte Mira, es más, la lengua es el músculo más fuerte Así que quiero que vayas con la lengua Dejes de utilizar las piernas y los brazos Que sientas lo que es básicamente una persona tetraplégica ¿Vale? Ya que eres tan moralista Ve con la maldita lengua de un sitio para otro A ver si tienes cojones Si no tienes, no puedes usar la lengua de un mundo negro Entonces... ¿también me puedes explicar? ¿Por qué utilizas esto? Este color Esto no es negro Esto tampoco es negro Esto tampoco es negro más tiene cosas blancas está suporte estás apoyando la supremacía blanca estás al miedo esto tiene blanco estás apoyando en supremacía blanca con una camiseta o un gorro cuidado o por ejemplo esto bueno es pero esto es blanco los papeles o mira las letras son blancas estás apoyando a supremacía blanca espero que esto sea troll porque esto de esto se contradice a sí mismo piensarlo así en vez de en blanque si no usas el modo dark modo modo dark modo dark souls está siendo racista wow use tiktok quien usa tiktok vamos o sea gente gente con mucho how math promote sexist mira esto me interesa me estoy quedando sin voz eh no vale la pena este vídeo estoy quedando sin voz amigos esto es un peligro esto es un no puedo parar no puedo parar he comenzado y no puedo parar chicos ayúdame tengo un serio problema por favor joder venga el último lo prometo y si os gusta mucho si os gusta gusta mucho haré un segundo vídeo porque esto mira mira si os gusta mucho mucho porque me estáis desgastando tanto la voz que que creo que esto creo que esto da cáncer os lo aseguro me estoy muriendo joder me está dando cáncer eh y me parece fuerte voy a hacer como con lo de pautips tengo que descargar todas mis emociones joder esto es muy bueno eh no puedo no tengo tengo que parar eh esto es el último venga que dice las matemámonoslo de forma seria eh si ya sin risas si ya sin reírnos vamos a tomarnoslo lo más serio posible porque es que hay que ser serios las matemáticas incluyen el estudio de tópicos como eh la teoría numérica álgebra geometría o el análisis de matemáticas las matemáticas actualmente has no universidad de definición que no tiene una definición universal la historia de las matemáticas puede ser vista como una serie una cosa abstracta de la primera cosa abstracta es cuando compartes eh muchos animales que probablemente son números la bueno básicamente te das cuenta de que la colección de dos manzanas en la colección de dos naranjas por ejemplo eh tiene algo en común que es básicamente la cantidad de unos miembros a frecuencia usamos matemáticas equiparando a daily life y es eh y es igual a mx más c esta fórmula depicts the general equation that straight line no me digas que esta jugando lo de la x y la de la y porque sea lo de los cromosomas masculinos que dice que básicamente biológicamente las mujeres tienen tienden a tener eh x x cromosomas y los hombres a tener x y cromosomas y que por esto es sexista porque utiliza x y bueno y otras tantas la que más utilizas x eee que esta sugeriendo que x depende de y depende si quieres si y es igual a x puedes sustituir x por y o mismamente y por x haciendo eso y y o x x ya no es lo mismo o si no a y b utilizas ya esta fácil simple sencillo y bueno algebra vale esto simplemente porque utiliza para como como para la naza vosotros sabéis que algebra seguramente viene del árabe porque aquí es igual es algebra seguramente pero estoy muy seguro que eso viene del árabe y seguramente verá es como en plan porque es navidad y no navimama es igual es justamente eso es en la que cojones si sabéis que en inglés es christmas seguramente algebra venga de del árabe y no tenga ningún significado de la ropa que lleva una mujer what the fuck o sea es que es como está buscando tres piernas al gato what we can do skip every math class moving forward ah bien vamos a dejar de estudiar matemáticas bien hay más cosas como lo de minecraft y todo ese tipo de cosas si queréis que si votas a trump eres peor que hitler que va a salir de hitler es un dictador si no lo sabéis sino que si tampoco has tenido copia tú odias a las tipo chines lo cual está haciendo racista solo incluyendo los chinos como que realmente tuvieran el copi 19 cuando de los que más han contagiado ahora mismo es eeuu y también si te lavar los cien de ser racista o cosas así si quieres más de este tipo de cosas no os voy a enseñar más pues darle like y suscribiros me ha dado un eructo madre mía ay me estoy muriendo o sea en serio no puedo más creo que esto me ha dado cáncer creo que hoy me voy a morir y bueno por favor enviar ayuda un médico un médico ay dios mío hasta luego chiflados y